...entre lo que era la Producción y lo que era mantener abiertos los negocios. La obligación del gobierno era tener una ruta clara, decisiones claras, firmes y claras en todas las compañías sobre todo esto, como en una acto de negocio. Llegó un momento que todo comenzó a funcionar, la instalación también de forma de horas de convivencia permitieron que todos emprendiéramos que lo primero era el primero. Y así conocimos el estado que mayor de instituciones tuvo en muchos momentos, fuimos el primer estado que numeraba 100% todas sus actividades. Ya no distinguimos si había actividades esenciales o no. Fue lo único que establecimos lo que dijo hoy. Tan riesgoso era hoy como riesgoso era hoy. Y pediéndole la autorregulación. Y pediéndole la autorregulación. Para uno de ustedes debe de autorregulación. Para saber cuáles son las descripciones que ustedes mismos tienen que tener frente al funcionamiento de sus establecidos. Y pediéndole la autorregulación. ¿Qué es todo el bien de todos? Es todo el bien de todos. Es todo el bien de todos. Es la autorregulación. Producción jurística la hemos hecho de manera intensa. De manera intensa. Con eventos. Estamos devolviéndole a la capital con inversiones del gobierno del Estado, en lugar de los eventos, de las convenciones, de las reuniones grandes, para que tengan ustedes mayor a todo el suceso a los ciudadanos. Eso es por eso. Eso es por eso mismo.